Cansado, se lo ve cansado a Alfredo Chan, que jugó 4 horas, un poquito menos, pero 4 horas casi, contra Eduardo Cepeda. Partido larguísimo, Alfredito. Fue larguísimo, un buen ultimar, tiene un muy buen golpe, así que todo el tiempo me hizo sufrir tanto, pero al final la nevi. Está volviendo el Alfredo Chan del año pasado, el que ganaba todo, el que lleva todo a las finales. Por lo que pasa es que me he perdido un poco el sentimiento de que hiciste, así que estoy recuperando un poco a poco. Vamos a ver si en este año se puede ganar algún torneo. Alfredito, felicitaciones, te metiste en la semifinal de Buenos Aires sexta, así que bueno, mucha suerte. ¿Sabés quién te toca en la próxima ronda? No, todavía no. Creo que Saligari, ¿no? Uy, Saligari duro. ¿Sí? Vas a tener que... Me gusta. Te gustan los desafíos. Claro, me gusta jugar un rival duro, ¿viste? Así que... Alfredo, ¿a quién le querés mandar saludos? Siempre a mi familia, a mi seguidora, a mi hijo. La verdad que chinten, si no a la vida me está dejando la salida de Juan, no hay espacio, ¿viste? Pero me está dejando siempre, ¿viste? Para mis saludos, así que dando saludos a mi... Si ganás el torneo, le regalás la copa a ellos. Claro. ¡Gracias! Gracias.